Y a nivel de noticias, ¿de qué está hablando el país y el mundo? José Cardoza nos informa. El régimen sandinista rompió relaciones diplomáticas con la Santa Sede, Ciudad del Vaticano, unas horas después que la plataforma argentina Infobae publicara una entrevista con el Papa Francisco, en la que tildó de desequilibrada, hitleriana, comunista y guaranga a la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Horas después que se conociera la noticia, la dictadura la confirmó en sus medios de propaganda, haciéndola pasar como una suspensión de relaciones diplomáticas. El gobierno de España ha recibido 70 solicitudes de nacionalidad de nicaragüenses a los que el régimen de Daniel Ortega dejó a Pátridas. El Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación del País Europeo dijo al medio de despacho 505 que ese número de personas iniciaron el proceso de tramitación. Desde el 9 de marzo, la dictadura ha despojado de la nacionalidad a 316 personas, entre líderes de la oposición, excarcelados políticos, directivos de medios de comunicación y defensores de derechos humanos. El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos en Ida alerta que la vida del obispo de la diócesis de Matagalpa, Monseñor Rolando Álvarez, está en riesgo, debido a la falta de comunicación que existe por parte del régimen de Daniel Ortega en cuanto a la situación en la que se encuentra el jerarca católico, secuestrado por la dictadura. En medio de la incertidumbre y del estado de terror en el que vive Nicaragua día a día, alertamos que Monseñor Álvarez está desaparecido. Hace más de un mes fue condenado injustamente. Su vida corre peligro. Exigimos su libertad ya, refiere la organización defensora a través de su campaña en redes sociales en la que reiteran la inocencia del líder religioso. Y en el ámbito internacional, por mis 10 años de papa, regáleme la paz. Esta fue la petición del papa Francisco con motivo del décimo aniversario de su pontificado. Así lo expresó el Santo Padre en un podcast difundido bajo el título de Popcast, donde el pontífice hace un balance de los años vividos como sucesor de Pedro. En el audio publicado este lunes 13 de marzo por Vatican Media, el papa Francisco relató que parece que fue ayer cuando fue elegido papa. Y el presidente Joe Biden dijo el lunes a los residentes de Estados Unidos que los sistemas financieros de la nación son sólidos, luego del colapso rápido y sorprendente de Silicon Valley Bank y Signature Bank. Los estadounidenses pueden confiar en que el sistema bancario está a salvo, dice Biden desde la sala Roosevelt antes de un viaje a la costa oeste. Sus depósitos estarán allí cuando los necesites. Los reguladores de Estados Unidos cerraron los bancos el viernes después de que experimentaron una corrida bancaria tradicional, donde los depositantes se apresuraron a retirar sus fondos de una sola vez. Para Café con Voz, José Cardoza. Gracias José por tu resumen. Gracias también a Aníbal Rosales que nos aclara el tema de los horarios, sobre todo en la parte centro de los Estados Unidos. A la hora que está Café con Voz acá en la costa de este es unas seis de la tarde. A esa hora arranca todo el tiempo. Cinco de la tarde centro, es decir Houston y toda la parte céntrica de los Estados Unidos. Cuatro de la tarde de Managua y tres de la tarde hora de la costa oeste, es decir en California. Ahí me quedo. El Pacífico, allá en California. Gracias Aníbal por el aporte de siempre y por estar ahí pendiente de nosotros en el saborcito de estar informado. AR para los que lo conocen mejor de esa manera. Sweetwater Dental Clinic está esperando que usted cuide su sonrisa en la 105-00 West Flagler. Sweetwater Dental Clinic. Sí señor, ahí está el doctor Maxwell Cárdenas y su equipo. Esperando que usted marque el 305-223-7766 y haga su cita. Endodoncias, limpieza dentales, extracción de piezas con o sin porcelana, problemas de apeñamiento de dientes, separación de dientes. Todo lo que usted necesita para sonreír plena y orgullosamente lo encuentra en Sweetwater Dental Clinic. No pierde el tiempo, haga su cita y que su sonrisa luzca siempre plena y saludable. Bien, mucha noticia durante el fin de semana. Y comienzo con lo que ocurrió el viernes cuando la CIDH, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en su periodo de sesiones 186, realizó una audiencia de oficio en la cual nicaragüenses desterrados denunciaron graves violaciones de las que han sido objeto por parte del TAM, del Siniestro, Ortega y Murillo. Carmen Herrera, del organismo Raza e Igualdad, hizo una presentación de la situación de Nicaragua de esta manera. Preocupa enormemente que esta situación se continúe agudizando, pues aún permanecen 37 personas en las cárceles en iguales o peores condiciones. Continúan las detenciones, resaltando que la situación de Monseñor Álvarez y Fano Ramos, a quienes sus familias no han visto desde el 9 de febrero, desconociendo su ubicación. Nos preocupa también la situación de las 94 personas condenadas sin un debido proceso a la patridia y la confiscación de sus bienes y pensiones. Como concluye el informe del Grupo de Expertos de Naciones Unidas sobre la situación de Nicaragua, en estos cinco años, el sistema autoritario cometió grandes violaciones de derechos humanos contra la población que constituyen crímenes de lesa humanidad. Los hallazgos son claros y contundentes. Era Carmen Herrera, de Raza e Igualdad, que planteó la situación de entrada en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de esa manera. Kevin Solís, joven estudiante que estuvo por tres años secuestrado por la dictadura, relató lo más duro que le tocó vivir en los calabozos. Oigan bien, lo que Kevin lee ante la CIDH es escalofriante definitivamente. Esta parte, que es la más difícil de mi vida, la voy a resumir mucho, por herida aún abierta, pero fue cuando estuve en las celdas de máxima seguridad, en las celdas del infiernío. El 12 de febrero del 2020 fui trasladado a máxima seguridad, a las celdas del infiernío, donde me recibió el director de máxima seguridad, Roberto Guevara. Esta persona fue la persona que más dolor me hizo sentir en toda mi vida. No llevo los recuerdos de cada fecha con exititud, pero sí llevo cada recuerdo de cada golpe, cada patada, cada abuso en mi contra. Hubo un momento en donde sentí que estaba solo, donde pensé que iba a morir. Muchas veces se me amenazó de salir de prisión únicamente en una bolsa negra. Ya no soportaba más los golpes recibidos. Perdí mi juventud, perdí uñas arrancadas. Tuve miedo de perder la razón. Fueron tres años de secuestro en la celdas del infiernío. Celdas del tamaño de dos por tres, sin ventanas, sin luz alguna, durmiendo en una loseta de piedra, tras la puerta totalmente sellada, sin derecho a sol. Solo podía ver a mi mamá una vez al mes, por media hora, a través de un vidrio y con un teléfono. No hubo una noche donde pudiera dormir tranquilo. Tenía miedo, mucho miedo, de que entraran a sacarme en la celda y me volvieran a violentar. Es más, aún tengo ese miedo. Cuando escucho las puertas, imagino a Roberto Guevara que viene a sacarme. Aún tengo miedo, aún estoy asustado. Muchas veces me pregunté si iba a soportar más o si en realidad iba a morir. Un miedo que hasta hoy no supero. Es impresionante lo que dice Kevin. Y yo les decía, antes de que se diera la escarcelación y el destierro, que aún cuando salieran iban a tener traumas post cárcel. Y Kevin dice, aún cuando escucho puertas, creo que este señor Guevara viene por mí a golpearme, a torturarme otra vez, a arrancarme las uñas otra vez. Es impresionante. Es escalofriante lo que cada testimonio da. Es una cosa escalofriante. No todos vivieron lo mismo. Eso estamos claros. Pero con Kevin Solís parece que hubo una hazaña particular. Y el testimonio hizo a más de uno que se le formara un trozón aquí, en el cuello, pensando en la crueldad de este régimen siniestro, definitivamente. Mi colega y amiga Lucía Pineda Ubao dijo que la persecución en contra de todos los que denunciamos a la dictadura se ha convertido en un asunto que pasa en las fronteras, no solamente en Nicaragua, va más allá de nuestras fronteras. El régimen acusa, juzga, sentencia y condena en ausencia, todo en un solo acto para arrebatarme la nacionalidad nicaragüense y mi casa de habitación, producto del trabajo honesto de toda una vida. Esta decisión ha causado un gran impacto en nuestras vidas y debe ser entendida como parte de un patrón que ha resultado en crimen contra la humanidad. Vengo ante la comisión para que mantengan las alertas sobre la grave situación en Nicaragua. La dictadura Ortega Murillo ha extendido la persecución pese a que estamos fuera de Nicaragua. O sea, la persecución traspasó las fronteras. Y es una alerta que debe estar encendida porque por todas partes están llegando gente que le sirve al régimen y que puede hacerle daño a los nicaragüenses que están fuera de Nicaragua y como una misión particular, acabar con la vida de algunos de nosotros. Así que esa alerta hay que mantenerla encendida. Don Aníbal Toruño, director de Radio Darío, dice que a pesar de toda esta barbarie en contra de los nicaragüenses dentro y fuera del país, no van a lograr silenciar la verdad que divulgamos los medios de comunicación independientes. Actualmente en Nicaragua no hay ningún espacio para el ejercicio de libertad de expresión y prensa, disentir o criticar al poder estatal ni levantar nuestras voces para cuestionar las atrocidades de un régimen que ha logrado perpetuarse ilegítimamente en el poder. Somos estigmatizados como traidores, perseguidos, desnacionalizados, expropiados y desterrados del país. A otros beneficiarios y sus familiares, las autoridades estatales les han retirado documentos personales como pasaportes, licencias de conducir, documentos de su vehículo sin regresárselos hasta el día de hoy. El gobierno se ha valido de su aparato estatal pervertido y manipulador para tratar de intimidar a quienes nos negamos a que impere el silencio o de anular la denuncia a las violaciones de los derechos humanos para que sean conocidas, para que sean investigadas y sancionadas. Sin embargo, no callarán nuestra denuncia respecto a las graves violaciones que continúan ocurriendo en Nicaragua para que las víctimas reciban justicia que merecen para los crímenes cometidos en su contra. Y esa es una promesa, un compromiso que hemos asumido desde dentro y desde fuera de Nicaragua en los medios independientes y los organismos defensores de derechos humanos, definitivamente. Uriel Pineda, catedrático de derechos humanos en México, un defensor de derechos humanos de Cabo Arrago, dijo que es necesario que se activen los mecanismos de protección de migrantes ante la patridia que viven los 317 nicaragüenses que la dictadura decidió desterrar y además pidió a los gobiernos en donde estamos los nicaragüenses que apoyen rápidamente con el asilo político. Asimismo, quiero pedirle que en razón de la gravedad de los hechos se declare con procedencia la solicitud de medidas cautelares considerando el efecto extraterritorial del despojo de nuestra nacionalidad, fundamentado en el carácter de cuerpos juris común de la Convención Americana, con el objetivo de que los estados, parte de la Convención, nos brinden la protección de asilo a quienes carecemos de protección internacional hasta el momento, así como se brinde la celeridad a las solicitudes de refugio y asilo a quienes no cuentan con esa condición. Es lo que decía Uriel Pineda Quinteros. Dice José González en un superchat, esas torturas, como las que mencionaba Kevin Solís, eran el pan de día, eran el pan de cada día en los años 80, sin duda alguna. Es un sistema tenebroso que se ha venido aplicando desde hace más de 40 años en Nicaragua y tiene que ver con torturas de un lado y de otro, pero en el caso de la dictadura sandinista, la militar de los 80 y esta, pues lógicamente saca ventaja en todo. Joel Hernández, que es comisionado de la CIDH, dijo que el camino es largo en esta búsqueda de la justicia, pero hay que seguir dando la batalla hasta que nos encontremos todos y nos abracemos todos en Nicaragua Libre. El camino seguirá siendo difícil, es inevitable verlo de esa manera, pero sientan ustedes que alrededor de esta mesa, donde hay comisionadas, comisionados, personal de la secretaría, veo aquí a Fiorella, Fiorella Melzi, hay que mencionarlo, jefa de la sección de MECENI, junto con su equipo, hay un grupo de personas que los tienen presente todos los días como parte de su trabajo, que los tenemos presente en nuestra mente y en nuestro corazón, y que aquello que la comisión puede hacer, aunque sea poco, lo seguirá haciendo y lo tendrá que hacer bien. Que nos volvamos a encontrar muchas veces, muchas veces más en el camino, y ojalá en Managua, en Masaya, en Rivas, en el bello país que es de ustedes. Les extiendo un abrazo muy afectuoso. Ojalá y que sea pronto Joel Hernández, esto que nos estás mencionando, definitivamente. Just Roots Color Bar, recuerde, su cabello debe lucir hermoso, debe lucir reluciente, debe lucir joven, y esto lo encuentra usted en el retoque y refrescamiento que le realizan en Just Roots Color Bar, que está ubicado allá en la ciudad de Belén, Texas, en la 6809 Chimney Rock. Marque el 281-888-5184 para que haga su cita y que su cabello sea tratado como usted merece, y cuando salga de ese lugar, diga a usted, la mejor decisión que pudo haber tomado es hacerle caso a Luis Galeano y venir a Just Roots Color Bar. Me veo maravillosamente, me veo nítido, me veo nítida en Just Roots Color Bar. El viernes, Jaime Arellano, nuestro amigo, conductor de programas, nuestro amigo que es político, Jaime, qué decirlo, Jaime es político y conduce programas, y Jaime es polémico, porque sí, siempre lo ha sido, no hay que negarlo. Bueno, compartió un tuit en donde nuevamente provocó algún tipo de controversia porque se compartió un comunicado también en donde una parte de los desterrados políticos sentaron su posición después de cumplirse un mes de haber salido del país y de los otros que hemos sido desnacionalizados por la dictadura. Entonces ahí se reconoce el trabajo, bueno, se reconoce el trabajo del pueblo de Nicaragua por la libertad, se reconoce a Estados Unidos por recibir, se reconoce a la diáspora nicaragüense, se pide la liberación de los 37 secuestrados políticos, incluido Monseñor Orlando Álvarez, se pide a Estados Unidos y a los países donde están los desterrados políticos y los nicaragüenses que huyen de la dictadura, que se agilicen los procesos de refugio y asilo. Jaime emitió un tuit en el que no dice que está en desacuerdo con lo que plantea el documento, pero también pregunta que quién está al frente de esto porque a él no le preguntaron nada para emitir el documento. Veamos el tuit de Jaime Arellano Primera vez que digo algo desde que salí de la cárcel, asumimos, ¿no? Es lo que está planteando. Y lo hago porque ese comunicado de los presos políticos que salimos el 9 de febrero nunca fui consultado. Lo mismo con varios amigos, no sé quiénes son ni quién nos coordina. Nadie tiene derecho a hablar por todos los verdaderos presos políticos. Se generó una controversia. De nuevo, Jaime es polémico porque sí. No lo digo peyorativamente, lo digo porque Jaime es así. Es su personalidad y nadie se lo va a quitar. Pero ante la guerra de tweets que se generaron alrededor del tema, hablé con Jaime en la mañana y le pregunté de qué se trataba. Y él me dice, lo que yo considero que es importante es que cuando se saque un documento de este peso, se haga la consulta con todos, ¿no? Y lo segundo es que no se hable en nombre de todos o que se ponga la firma de quienes respaldan el documento. Pero, de nuevo, Jaime dice que está en acuerdo con todo lo que dice ahí, pero que le tuvieron que dar consultado. Algo que me parece a mí que es cierto, ¿no? Y ¿por qué dice Jaime que es importante que firmen? ¿Quiénes firman este documento? Luis Galeano, Medardo Mairena, Kevin Solí, todos o una parte, pero que se pongan los nombres. ¿Cuál es el punto de Jaime? Y es comprensible, ¿no? Más allá de la polémica. Hay gente, una gran mayoría de los que fueron desterrados, que tienen familiares en Nicaragua y que tienen miedo de que un documento como este tenga como resultado represalias en contra de la familia. Entonces, cuando se habla de todos, se cree que son todos. Y ahí están los 316 que hemos sido desterrados. 317 con Monseñor Álvarez, pero Monseñor Álvarez está en los calabozos de la dictadura o en algún lugar que nadie sabe dónde es. El tema es que Jaime me dijo no quise generar de ninguna manera problemas. Lo que quise decir es que al momento de plantear documentos públicos es bueno que se nos consulte a todos, en lo cual yo estoy completamente de acuerdo. Y segundo, que se firme el documento con los nombres de quienes están respaldándolo sin ningún problema, con el objetivo de que no haya una represalia hacia todos. Y de nuevo, o sea, va a haber unos que digan, bueno, pero ¿por qué eso? ¿Por qué uno sí? ¿Por qué uno no? Y si todos al final están asumiendo el costo de... Sí, pero hay quienes administran sus cosas y su particularidad y su vida privada de la manera que mejor les parezca. Jaime tiene a su esposa en Nicaragua y otros secuestrados políticos también. Y lo que más quieren es reunificar a la familia, independientemente de que la dictadura tenga la disposición de no dejarlo salir del país. Y cuando ven estos documentos, entonces, y si habla de todos, eso es lo que me decía Jaime. Entonces yo estoy también metido ahí y no me consultaron. Y de nuevo, Jaime está de acuerdo con lo que dice el documento. Con lo que no está de acuerdo es que no lo hayan consultado y sugiere, me parece a mí que no está mal, que cuando se hagan documentos de este tipo, que los que lo respalden pongan sus nombres y los que no lo respalden no hagan mayor cosa, lo cual no significa que no estén de acuerdo, sino que quieren a lo mejor salvaguardar lo más que puedan a su familia. Eso es absolutamente comprensible. Eso es lo que hablé con Jaime y hago mención de esto porque sí generó algún tipo de polémica el asunto. Bien, el Cardenal Leopoldo Brenes reaccionó a lo que dijo el Papa Francisco en la entrevista con Daniel Haddad, director de Infobae, y voy a ponérselo a continuación. Si ustedes encuentran algún tipo de sinsentido en lo que dice el Cardenal, pues hay que comprender también que es la manera en la que él quiere manejar el asunto porque lo que dice el Cardenal Brenes versus lo que dijo el Papa Francisco hay unas cosas que no tienen conexión. Pero acá está. Se lo dijo a Fuentes Confiables. Y acá está la grabación. Todos ustedes saben cómo él va a los países, ora constantemente ante países que están en problemas porque a él le preocupa muchísimo. Yo sé que le causa mucho dolor. Creo que le empezaba ahí ante una pregunta a quemarropa que se le hicieron, ¿verdad? Es manifestar los sentimientos de tristeza, de dolor que pueden producirse en situaciones que se pueden ir dando en los países. Pero siempre es el mensajero de la paz, mensajero de la reconciliación y sobre todo, como ya nos decía la vez pasada, tenemos que seguir dialogando. Y él dice, el diálogo nunca hay que cortarlo porque verdaderamente creo que solamente a través del diálogo es que se solucionan los problemas. Yo creo que los sentimientos de Santo Padre, un sentimiento de tristeza, pero en medio de la tristeza y sobre todo en este tiempo de cuaresma, invitándonos a que oremos, que oremos para que el Señor nos ilumine a cada uno de nosotros. Como nos dice la Virgen también, escuchemos al Hijo y no solamente escuchemos, sino hagamos lo que Él nos dice. ¿Qué nos está diciendo en este tiempo de cuaresma? Pues nos habla del perdón. El mundo nos propone tensiones, tensiones, conflictos, ¿ves? Pero ¿qué nos pide el Señor? El amor y el perdón. Si ustedes comparan lo que dijo el Papa Francisco a Infobae con lo que dijo el Cardenal, algo no, algo no está calzando, ¿no? Algo no está cuadrando y ahí me quedo, ahí me quedo con esto. El sábado se dio un concierto en Nicaragua de las Pandora y las Flans. Yo estaba muy chico, pequeño, niño, 10 años, 11 años. Yo cuando las Flans llegaron a Nicaragua y cuando las Pandoras sonaban durísimo con canciones con ¿Cómo te va, mi amor? ¿Qué hizo ella? Llegaron cuando Maná era el grupo que hacía la apertura del concierto. O sea, Maná era nadie, para decirlo de esa manera. Y ahí en el Teatro Rubén Darío, Fer, el vocalista de Maná, aparece con una camisa blanca con puntos negros y era el que abría el concierto de las famosas Flans en ese momento. Bien, el punto es que en el concierto se dieron varios goles. Y digo varios goles porque es importante que veamos lo siguiente. No todo el que va a un concierto en Managua, en Estelí, en León, donde se haga. Es porque respalda la normalidad de la dictadura. Eso ha quedado claro en lo que ocurrió en ese concierto del sábado. Varios goles. El primero es que antes de comenzar el concierto, aparece en pantalla gigante en Managua, Nicaragua, en el polideportivo Alexis Arguello, un cantante que la dictadura detesta hoy día. El cantautor nicaragüense, Hernaldo Zúñiga. ¿Alguien esperaba en ese concierto ver a Hernaldo? Nadie. Camila Ortega y los lambiscones que le acompañaban esperaban ver a Hernaldo en la entrada del concierto. Un gol de las Pandoras de la France. Que se genera polémica alrededor de si llegaron o no llegaron a un país como este. Yo creo que los cantantes deberían evitarlo. Pero si llegan y meten este tipo de goles, pues bienvenidos, ¿no? Los aplaudimos, por supuesto que sí. Y aquí Hernaldo le dice a los nicaragüenses, estoy ahí con ustedes. Estoy ahí con ustedes. En un concierto que trata de vender la normalidad en Nicaragua. Escuchen y vean. Estoy ahí. Estoy cerca. Estoy cerca. Estoy en este momento justamente con el pueblo de Nicaragua, el pueblo de Nicaragua, el pueblo de Nicaragua, el pueblo de Nicaragua, el pueblo de Nicaragua. Les quiero mucho, un abrazo y un gran saludo a mi compañero. Se sienten bien. ¿Se esperaban estos los enutrios que tratan de normalizar las cosas? No. Gol. Gol y golazo. ¿Eh? Porque Hernaldo se ha convertido en un símbolo también de la resistencia del pueblo azul y blanco y su canción se van que no fuera escrita para los tiranos Ortega y Murió. Les cae como Aníbal Deba a cualquiera de los tiranos del mundo. En este caso, los mostrencos del Carmen. El hermano de Hernaldo Aníbal fue señalado por la dictadura, criminalizado también, es perseguido. En la marcha de las flores le inventaron de que él había disparado y no sé qué cuantas cosas más. ¿Se acuerdan, no? Entonces, Hernaldo como tal es un símbolo de la resistencia azul y blanco. Acaba de estar en Costa Rica nuevamente. Vamos a ver cuando vuelva por Miami, que las veces que venga vamos a ir a verlo. Pero Hernaldo aparece en un concierto en el que no estaba pensado que su imagen, su voz, su rostro y su mensaje llegara. Y dice, estoy lejos, pero físicamente. Pero yo estoy ahí. Es más, estoy con ustedes ahora mismo. Gol. Gol definitivamente. Gol azul y blanco, para decirlo de esa manera. Segundo gol. Y este va, aquí vean, esa imagen no estaba, no estaba en la, en la mente de nadie. Estoy lejos, sin embargo, siento que estoy ahí. Siento que estoy ahí. Es más, dice, o sea, no, no, estoy cerca. Y no solamente estoy cerca, sino que estoy ahí en este momento. En este momento estoy con ustedes. Son cosas que, que, que pesan un montón. Justamente con el pueblo de Nicaragua, con Pandora y con la Francia. Y déjémoslo ahí, doña Díquel, porque me parece a mí que un gol muy bien metido. Muy bien metido. Segundo gol es el que la Francia y Pandora le meten a los organizadores y le meten a la dictadura cantando una canción que, cuyo origen, es otro. Y estamos clarísimos cuál es el origen de Nicaragua en Nicaragüita. Pero la vigencia de ese, de ese himno que es el segundo nuestro. Es porque Nicaragua busca su libertad siempre. Y que en un concierto montado por los, eh, eh, pañaguados de la dictadura. Estas mujeres, la Flans y Pandora, canten la canción con la bandera de Nicaragua en las manos. Hace que, ustedes se acuerdan, y lógicamente los que viven en la zona rural, más que los que vivimos en la zona de, en la zona, eh, urbana de Nicaragua. Lo, lo digo porque, porque es para graficarlo. Cuando usted ve un chichicaste y le deja caer sal al chichicaste, después se retuerce y trata de, o la babosa. La babosa sale más, es mejor esta, eh. Porque la babosa de la Camila está ahí y está escuchando algo que le hace demasiado ruido en los oídos y su lenguaje físico es obvio, es elocuente. Dice más de lo que ella puede transmitirle a la persona que está en su mesa. Y los que están cerca de ellos, el grito de viva Nicaragua libre es lo que les digo. No todo el que esté en un concierto está ahí porque, bueno, pues se suma la normalidad. A veces pasan estas cosas que, a los que quieren normalizar Nicaragua con conciertos, les sale el tiro por la culata. Veamos. El, el pelo les torbaba más de lo común, ¿no? Una sacudidera de pelo, y es que, es como la babosa, ¿no? O sea, sale la babosa y... ¡Qué incómodo! ¿Qué momento más incómodo? Y, para quienes me dicen, Hernaldo tiene una gran relación con las Pandoras y es normal. No. No estoy, yo no quiero minimizar eso. Porque quienes montan el show en una dictadura, no se esperan que un crítico de esa dictadura, como ha sido Hernaldo desde su perspectiva y de su postura, aparezca con un mensaje en el que diga que está con los nicaragüenses. Hay algo más en el mensaje. Yo estoy ahí ahora con ustedes nicaragüenses. Con ustedes, ahí estoy. Estoy lejos físicamente, pero estoy ahí con ustedes. No es un mensaje cualquiera. No hay que minimizarlo. Hay que más bien sacarle la ventaja y el provecho completo a eso. Y en cuanto al gol de las Pandora y la Flan a Camila. Genial, ¿eh? Genial. Ustedes la ven, el círculo. Ahí ustedes lo ven. Ella es. Y quienes están rodeándola le gritan a más no poder. ¡Viva Nicaragua Libre! ¡Viva Nicaragua! ¡Que viva! Y el que está grabando no está. O sea, está genial el tipo. El que está grabando hace su trabajo maravilloso. Bueno, no sé si es mujer o es varón. El tema es que está grabando un momento que es muy particular. Una canción que es de Carlos Mejía Godoy. ¿Verdad? Enemigo jurado de la dictadura. O la dictadura lo ha jurado como su enemigo. Le ha robado sus canciones. Le ha confiscado todo su patrimonio. Y esta canción, Nicaragua Nicaragüeta, donde la escuchemos es un himno para los nicaragüenses. El segundo. El segundo nuestro es Nicaragua Nicaragüeta. Y dirían ustedes cómo la babosa de la Camila con la sal, el pelo, lo está, se lo quiere arrancar, quiere hacer algo y ya quiere... ¿A qué horas se les ocurrió a estas mujeres cantar esa canción? Vean, qué incómodo. El lenguaje corporal es más que evidente. Qué incómodo. Gol. El segundo. Golazo. En un concierto que se suponía era para normalizar las cosas en Nicaragua, se convirtió en un fiasco por la aparición de Arnaldo. Digo, un fiasco para los que quieren normalizar. Para nosotros genial. Que aparezca Arnaldo con su mensaje. Y después el Nicaragua Nicaragüeta que mostró cómo estaba la predilecta de Murillo, la babosa Camila, y con la canción que de nuevo se convierte o se ha convertido en el segundo himno para nosotros los nicaragüenses. Dele me gusta, café con vos, recuerde, sus me gustas nos ubican dentro de los más vistos y más gustados en redes sociales y plataformas digitales. Les agradecemos cada uno de los me gustas porque cada vez que alguien quiere ver noticias de Nicaragua, pues entonces la primera sugerencia que les sale en el YouTube es precisamente café con vos. No voy a hablar mucho de los juegos de béisbol ni nada porque no me interesa eso. Pero sí me interesa resaltar el clásico mundial que se juega acá, una parte de ese clásico que se juega acá en Miami. Más allá de los resultados, esto ha servido muchísimo para darle también en el rostro a la dictadura. Dennis Martínez lanzó la primera bola ayer en un juego que estaba programado. Fue un strike y se lo dedicó a Monseñor Rolando Álvarez por la libertad del obispo de Matagalpa. En inicio, Canal 13, que es el que está con los derechos de transmitir los partidos, censuró este momento. Lo censuró, ¿verdad? Pero el Minion que estaba locutando el partido, enmudeció cuando la transmisión oficial en medio del juego vuelve a pasar. El momento en el que Martínez lanza la bola, cae el strike y también transmiten imágenes del juego perfecto del chirizo. Qué cosa más terrible. Un fin de semana de esos de sopilotera, ¿eh? De sopilotera definitivamente. Veamos cómo lo transmitió Miguel Mendoza, cronista deportivo que ha retomado su trabajo y que ha estado dándole cobertura al evento deportivo y a otros asuntos folclóricos, tanto en la barra como en otros escenarios del béisbol. Tenemos las imágenes de Jeffrey Harkin con el cartel. Se dieron varias situaciones, ¿no? Y está esta de... Pero a estos personajes charrulas como Juan Caldera, yo no les doy espacio en este programa. Definitivamente que les gritaba... Les dijeron las cosas que tenían que decirles un paramilitar criminal que anda aquí. Ese es uno de los que anda aquí y que se sentía orgulloso de ser paramilitar también. Y ahí yo creo, de nuevo, que Estados Unidos debe ser más rígido, ¿verdad? Y más estricto porque sabiendo que hay gente que está acá, confesa de haber disparado en contra de gente inocente, pues uno se resiente definitivamente cuando no hay consecuencia para quienes han matado, para quienes han disparado, para quienes se han vanagloriado de la impunidad que les da un régimen como el de Ortega y de Murillo y de esa manera se pasean, se pavonean como que nada han hecho. Rafael Bermúdez nos manda un super chat. Gracias por ese super chat, super sticker. Gracias, Rafael, por ese aporte con nosotros. Vean Jeffrey Harquin, conocido como el Nene. Ahí en las tribunas, esta parte la pongo porque me parece que darle espacio a los otros, a los bancalderas y eso, ponerlos en este programa es ofendernos a nosotros mismos. Vean ustedes este cartel en medio, ¿verdad? del juego. Y ahí está, nos faltan 37, 39, perdón. Y Monseñor Rolando Álvarez es inocente. Eso es parte de lo que se ha visto en la transmisión de los partidos y esto es parte del ambiente que se vive también en las graderías del Clásico Mundial que de nuevo yo, más allá de los resultados, lógicamente ha sido desastroso, hay que ver la parte que se ha utilizado para gritarle en la leonesa. Creo que se dio también un intercambio entre nicaragüenses y gente del tranque de Miami y los que estaban ahí esperando a los jugadores de la dictadura, a los jugadores de la selección para tomarse fotos y autógrafos. Ahí hubo un intercambio. Es importante que no se sientan tranquilos, que no sientan que pueden venir tranquilitos a andar por todas partes. Es importante que se les haga ver que están representando muchos de ellos, no todos, hay que ser claros. Hay algunos que son paramilitares. Julio Sánchez es policía y reprimió, por ejemplo. El tal doctor terapeuta ese mostrando armas y orgullosamente entre varios. Hay que demostrarles que no es tan fácil venir y pasearse sin que haya un grito que les diga sapos criminales, sapos paramilitares, sapos asesinos. Yo creo que es importante eso. Bien, ayer domingo, el periodista Javier Lafuente del diario El País publicó una entrevista que le brindó Humberto Ortega. Y la retomo porque creo que tiene dos puntos que son importantes de resaltar. Yo sé que Ortega, Humberto Ortega Saavedra, le encanta ser protagonista, hay que sentirse importante. Pero cada vez que sale, lógicamente que la gente lo rechaza porque es un criminal de guerra, un delincuente, matón y un corrupto. Pero lo importante de lo que dice en esta entrevista es dos cosas. Que Ortega no tiene el control del país y que lo va a perder si sigue en la misma línea. Y lo otro es que Rosario Murillo, y ahí esto es importante para que ustedes vean cómo está la tercia nuevamente, en lo más fino, con el tema de la sucesión dinástica. Veamos la portada del país que le dedicó a la portada, digo en las redes sociales y en electrónico porque no merece una portada del país Humberto Ortega, lógicamente. Vamos a ver, aquí está Humberto Ortega, si Daniel Ortega no rectifica, se va a aislar más y esa es parte del título. Pero hay una pregunta que le hace el periodista Javier Lafuente, que es la siguiente. Está hablando Ortega, el criminal ex jefe del ejército, sobre la necesidad de un diálogo, entre las partes sean iguales. Él trata de equiparar a los azules y blancos con los matones de la dictadura, lo cual es parte de su juego y rejuego con su hermano, el dictador. Entonces le dice el periodista, pero no son actitudes equiparables. Un diálogo como el que usted propone solo es útil para volver a un sistema democrático. ¿Usted cree que el presidente, le dice el periodista, su hermano Daniel Ortega le interesa restablecer un sistema democrático en Nicaragua? Y aquí está la respuesta de Humberto Ortega. Hay situaciones en las que ya no se trata de seguir imponiendo lo que uno quiere, sino lo que uno debe, aunque no quiera, aunque no quiera, perdón. Él es el jefe de Estado, presidente, quien tiene el deber o quien debe tener la iniciativa de buscar una forma de comunicación para generar un diálogo con los mismos opositores a los que les ha negado el espacio. Para buscar un diálogo tendrá que rectificar todos los excesos, esta situación en la que ha colocado a la nación o a la oposición, porque con ella excluida no puede haber ningún acuerdo de cara a las elecciones. Y agrega, y siempre pensando en el 2026, si no rectifica, se le va a hacer muy difícil, se va a aislar y va a ser difícil poder gobernar. Aquí hay problemas serios de todo tipo, sociales, económicos, de desempleo, de canasta básica. Que él o el partido quieran mantener el rumbo que hasta hoy ha mantenido, ya no es posible. La siguiente pregunta que le hace el periodista es, ¿hasta dónde cree que llegue el poder de Rosario Murillo sobre Daniel Ortega? Y responde, Rosario Murillo tiene el peso que Daniel Ortega le quiere dar. Públicamente ha dicho, aunque no sea constitucional, que para él ella es la copresidenta. Está diciendo que ahí manda él y ella. No hay que investigar mucho, insiste el periodista del país. ¿Y qué le parece el peso que tiene ella? Mire, ahí el fundamental es Daniel Ortega. Por eso yo nunca menciono a nadie más que a él. Porque sin Daniel Ortega no hay nadie que pueda sostener esta situación en Nicaragua. Yo siempre hablo de Daniel Ortega sin tratar de irrespetarla a ella. Porque él es el responsable de lo que pasa en Nicaragua. Yo no puedo estar viendo el ente a través de ella. Pero el periodista del país le insiste una vez más y le dice lo siguiente. ¿Usted se imagina una Nicaragua gobernada solamente por Rosario Murillo? Ojo con la respuesta. Yo recuerdo que el famoso comandante Zerudén Pastora dijo en una ocasión que ella no podría ser la sucesora impuesta en el movimiento sandinista. Yo pienso que sería muy difícil y complejo, muy complejo. Hasta ahora le da toda la fuerza y tiene su derecho. Es decir, hasta ahora Daniel Ortega le da toda la fuerza y tiene su derecho. Pero veo muy difícil pensar en una situación con ella sola al frente. Es decir, Humberto Ortega le manda un mensaje, hace cínica, nuevamente le dice Muerto Daniel, olvídate de cuentos. ¿Qué dice doña Nicaragua? No le escucho, va a decir la gente que esto está hablando, que estoy haciendo. Pues no sé si en esto también Humberto le sirve de mensajero a Ortega para decirle a Murillo, Mira, aquí esa sucesión que vos querés, no la veo posible porque dice este hombre que tiene conexiones con el ejército, siempre, que no hay manera de que seas vos. Ahí está. Eso es lo más importante. Después todo lo que repite y quiere banalizar lo del 2018, dándole la vuelta a la página, que hay que seguir adelante, que las elecciones, todo eso es paja, como decimos en el buen nicaragüense. Pero esta me pareció a mí que es importante ponerla ahí porque sigue la tercia entre los dos criminales, entre el criminal Humberto Ortega, el criminal de guerra corrupto y asesínica, que es la responsable, junto a Daniel Ortega, de todas las muertes y toda la calamidad que hemos sufrido desde abril del 2018. En otras noticias también, el rumor de la ruptura entre el Vaticano y la dictadura se tenía, lo teníamos nosotros desde el sábado por la tarde. Nos llegaron algunos mensajes preguntándonos, una fuente nos decía, no pudimos constatarlo esa misma tarde, hablamos con algunos contactos por la noche, tampoco, pero el domingo en la mañana se confirmó. Y se confirma que verbalmente la dictadura le dice al Vaticano que retire su sede de Managua y que ellos van a retirarse también de las oficinas que tienen ahí en los patios del Vaticano. Entonces, los medios de comunicación publicamos en base a las fuentes que estábamos consultando y la dictadura, cuando ve que hay una avalancha de información que desnuda lo que ha hecho, reaccionó con este flamígero y hepático comunicado, confirmando la especie, pero dorando la píldora, como decimos los nicaragüenses, tratando de suavizarla con el planteamiento, entre comillas, de suspensión de relaciones. Veamos el comunicado que, más que para confirmar, lo dedicó Murillo para vomitar su bilis a los periodistas independientes y amenazarlos. Ah, que si fue Pitipoamoncada el que firmó esto, por el amor de Dios, hay que ser serios para hacer una pregunta de este tamaño, pónganme el comunicado. Y ahí tienen ustedes, ante la información falsa, que sí, que en realidad es real y verdadera, pues nosotros decimos que se ha planteado una suspensióncita, una cuestión de pasito, pues. Y después dicen, pues, de que los medios vinculados al terrorismo y al golpismo, y cierran con una más en su cuenta. O sea, cierran como pandillero, ¿no? Te la apunto otra más, te la apunto otra más como pandillero. Increíble, ¿no? Increíble. Qué lenguaje el de esta criminal de Murillo, que lamentablemente, pues lamentablemente para ella, afortunadamente para nosotros, se desmiente, se da con la piedra en los dientes, se da con la chancleta en la boca. O sea, bueno, es increíble, es increíble. Más adelante estaremos hablando con el Dr. Bell sobre esto, qué implica esta situación. ¿Se puede suspender y no romper relaciones? ¿Cómo es eso? Vamos a ver qué nos dice nuestro invitado. Monseñor Silvio José Báez, en su homilía del domingo, nos invitó a reflexionar sobre el texto de la primera lectura, que se refería al libro del Éxodo, en el cual se narra que después de que el Señor liberó a los israelitas de la esclavitud de Egipto, cuando ya habían emprendido la ruta en el desierto, unos meses después se les termina el agua. Y cuando se les termina el agua, comienzan a sentir sed y tuvieron miedo de morir por falta de agua. Ese pueblo sediento comenzó a protestarle a Moisés, e incluso pensó en apedrearlo por lo que había hecho. Monseñor Silvio José Báez dice que eso ocurre también con los pueblos cuando buscan su libertad de la opresión. Lo que vivió Israel en el desierto le ocurre también a los pueblos que luchan por liberarse de la opresión. No es fácil emprender la marcha de la libertad. No es cómodo caminar en el desierto. Tarde o temprano surgen las dificultades, emergen los miedos, perdemos la perspectiva de la meta de la nueva sociedad con la que soñamos, podemos sentirnos confundidos, comenzamos a enfrentarnos entre nosotros y hasta llegamos a pensar que todo ha sido inútil. En las etapas oscuras y dolorosas de la vida y de la historia, nos hacemos la misma pregunta que se hicieron los israelitas. ¿Está o no está el Señor en medio de nosotros? Es una pregunta que nos hacemos nosotros mismos también, ¿verdad? Al ver que no hay resultados. Han estado a punto de apedrar a Moisés, al que los sacó de la esclavitud. Una cosa bien extraña. Y entonces, con esa actitud muestran al tirano, el guarango, lo ocupó Monseñor en la palabra, el guarango, el guarango y la violencia que llevaban en su interior, porque el guarango, el faraón, prácticamente le enseñó que la violencia era la metodología por medio de la cual tenían que vivir. Y es por eso que es importante liberarse del guarango, del tirano, del faraón. No hay liberación real cuando reproducimos las acciones del opresor. Al orar, Moisés le dice a Dios que el pueblo ha estado a punto de apedrearlo. Pero, ¿cómo? ¿No es este el pueblo liberado de la esclavitud del faraón? ¿No había quedado atrás el faraón? Uno de los guarungos tiranos de la antigüedad, precursor de los tiranos, guarungos y criminales de hoy, Egipto y el faraón, habían quedado atrás. Pero los israelitas seguían siendo esclavos por dentro. Llevaban la violencia en su interior. Sin darse cuenta, habían aprendido del faraón. Todavía eran esclavos. Querían matar a Moisés. No hay liberación social auténtica cuando reproducimos las antiguas estructuras opresoras. Más claro no puede ser el obispo auxiliar de la arquidiócesis de Managua. Y quiero agradecerle a doña Deikel por ese video que ustedes están viendo de Monseñor, porque ella se encargó de grabar de frente al obispo auxiliar de Managua, porque había una falla con la transmisión de la iglesia de Santa Ágata. Solo podía verse de espalda al obispo y a la congregación en la iglesia. Y ella, con mucha certeza, se sentó en un lugar en el cual pudo grabar de frente al obispo. Gracias, doña Deikel. De verdad que sí, le quedó muy bien. Y además, una estabilidad bastante buena en sus manos, doña Deikel. Gracias, doña Deikel. Dice el obispo Baez, no basta liberarse del faraón. Cuando pedimos libertad, debemos de ser responsables, asumir una responsabilidad, porque nunca seremos libres si seguimos rivalizando entre nosotros, repitiendo lo que el faraón nos ha enseñado a hacer. No basta liberarse del faraón. Queremos un país libre. Aprendamos desde ahora a ser responsables. No hay libertad sin responsabilidad. Cuando se pide libertad, hay que tener claro que también se pide responsabilidad. Nunca seremos libres si somos esclavos de ambiciones, mentiras, rivalidades y agresividad. Hay que ser responsables. No seremos libres mientras llevemos al faraón por dentro. Y también habló de los liderazgos con señor Baez. Los auténticos líderes, como era Moisés, no tiran piedras. Están dispuestos a recibir pederadas, pero no a tirar piedras. Aquí describió, en esta parte, lo que significa ser un auténtico líder. Y lógicamente, para quienes siguen a Ortega y creen que es su líder, tienen que entender que lo que hace el Betusto no es lo que hace un verdadero líder. Los auténticos líderes, como Moisés, nunca tiran piedras, aunque sí están dispuestos a recibir pedradas. Un buen líder no se molesta ante la crítica. No restringe nunca las libertades para evitar ser criticado. Tampoco reprime ni toma represalias ni obliga a que todos piensen y se expresen igual. El auténtico líder nunca actúa contra quienes piensan y se expresan con libertad y en modo diferente. Ante Dios, Moisés reconoce también una cosa muy importante. No sé qué hacer con este pueblo. Pero no lo abandona ni huye. Un líder auténtico no se quiebra ante los problemas ni desespera en los momentos difíciles. Sigue al lado del pueblo, escuchándolo, caminando con él y sufriendo con él. Los buenos líderes no tienen por qué saberlo todo ni deben tener respuesta para todo, pero deben ser siempre cercanos a la gente, sentir sus dolores, escuchar sus inquietudes y hacer suyos los problemas de todos. Y Moisés recibió de Dios la respuesta. No había agua, recuérdense. El pueblo estaba por apedrearlo, pero él no le tiró piedras, era un verdadero líder. Le pidió a Dios que le ayudara y le dijo a Dios golpea la roca y de ahí va a salir agua. Monseñor Báez dice hay que golpear la roca en busca del agua de la unidad, del agua de la unidad, el agua de la esperanza, el agua del optimismo, y el sí se puede. Hay que golpear la roca como Moisés. Hay que golpear la roca de la historia buscando el bien común y brotará la justicia. Hay que golpear la roca de las divisiones inútiles con el diálogo humilde y brotará la unidad. Hay que golpear la roca del desánimo y los miedos con confianza en Dios y brotará la fuerza y la esperanza. Hay que golpear la roca, el don del agua de la vida está asegurado. Gracias, doña Adíquel. Definitivamente que esto no sería posible verlo así si usted no hubiese estado enfrente. Gracias, de verdad, por ese gran trabajo que hizo ayer en la iglesia de Santa Agata. Paula María Bertola estaba ahí, la monimboseña, sí, ahí estaba en la iglesia Santa Agata, llegó a saludar al obispo auxiliar del arquidiocese de Managua. Aquí están algunas imágenes, pero también están imágenes del obispo Baez con Lester Alemán, Max Herés y otros muchachos de los movimientos estudiantiles, miembros de AUN también, que estuvieron con él y con el padre Edwin Román. Aquí está la imagen de Paula María Bertol con el obispo auxiliar y aquí están Yubran Suazo, con el señor Silvio José Báez, Lester Alemán y Max Herés. Aquí está Max Lester y el obispo auxiliar del arquidiocese de Managua. Gran fotografía, grandes momentos ayer en la iglesia Santa Agata, acá en el sur de la Florida. Hoy, República 18, un medio de comunicación independiente que está en Costa Rica, entrevistó a Soyla América Ortega Murillo y al referirse a lo que ocurrió el fin de semana y particularmente el domingo con el planteamiento de suspensión de relaciones diplomáticas. Dijo esto sobre la dictadura. En primer lugar, yo quiero destacar que se anunció primero un rompimiento de relaciones y el mismo régimen aclaró que se trataba de una suspensión. Esto denota que en este acto hay plena conciencia de lo que se quiere hacer que es sobre todo una suerte de sanción al Papa y a la Iglesia por haberse atrevido a llamar como lo llamó el Papa al régimen. Cuando muchos nicaragüenses veníamos diciendo que el pronunciamiento del Vaticano era insuficiente, efectivamente para ellos que han venido utilizando la fe, utilizando la religión y las creencias en función de su propio disfraz de demócratas y de cristianos, tenemos que decir que esta alusión del Papa contribuye con desenmascarar que se ha tratado que la persecución que emprenden contra la Iglesia es parte de esta intención de estar por encima de todos los poderes, incluyendo el poder espiritual que es algo que nunca van a lograr. Es lo que decía Soy la América Ortega Murillo, víctima directa de Daniel Ortega, una violación que fue encubierta por la culebra de su madre, Rosario Murillo Zambrana, asesínica. Así es, señor. El embajador Frank Mora, el embajador de Estados Unidos ante la OEA, emitió hoy un tuit en el que señaló que se reunió con el grupo de expertos de la ONU, el grupo de expertos de derechos humanos que presentó el informe que señala de crímenes de lesa humanidad a Ortega Murillo y su camarilla. Este es el mensaje que transmitió luego de esa reunión. Hoy me reuní con el grupo de expertos de derechos humanos sobre Nicaragua del Consejo de Derechos Humanos de la ONU para escuchar su reciente informe sobre la terrible situación política de derechos humanos en Nicaragua. Estados Unidos se mantiene firme en su apoyo a la democracia para Nicaragua o para el pueblo de Nicaragua. Es el mensaje del embajador de Estados Unidos ante la OEA Frank Mora. Vean ustedes este tuit de Miguel Mendoza para lo que hablábamos hace un rato de Kevin Solís y el trauma que le ha generado en la vida el encierro que la dictadura el encierro infame que la dictadura orientó en contra de ellos. Vean este esto parece cualquier cosa pero dice un montón este tuit de Miguel Mendoza. Ahora en libertad tengo un dilema si votar o no este vaso después de usarlo una vez. Es que en el chipote pasé más de un año con uno de estos. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Qué les parece a ustedes este tuit? Por eso les digo que el impacto que ha tenido en la vida de los desterrados de los excarcelados y ahora desterrados es brutal brutal realmente impresionante y lo hace pensar a uno en lo mucho que tenemos con estas cosas aquí y de pronto encerrados en un cuartito de dos por dos sin luz con un hoyo ahí para hacer tus necesidades en el mismo lugar que te bañás hay una loza para acostarte con un solo vaso plástico un año descartable impresionante impresionante hoy Medardo Mairena Félix Maradiaga y Juan Sebastián Chamorro se reunieron todos ellos excandidatos a la presidencia se reunieron en Ginebra con representantes de diversos países de la Unión Europea y pidieron extensión del mandato del grupo de expertos al que se refería el embajador de Estados Unidos ante la OEA Frank Mora veamos los mensajes que ellos compartieron comencemos con Medardo Mairena esto fue lo que dijo en su cuenta de Twitter esta tarde dimos testimonio ante varias misiones de la Unión Europea en el 52 en la sesión número 52 del Consejo de Derechos Humanos de la ONU hicimos un llamado por la liberación de todos los reos de conciencia continuamos trabajando por la libertad justicia y democracia de nuestra querida Nicaragua en la Unión está la fuerza dijo Medardo en su cuenta de Twitter veamos Félix Maradiaga lo que compartió apreciamos que la Unión Europea y las misiones diplomáticas de la OE acreditada en Ginebra muestran gran disposición a ayudar a Nicaragua en la búsqueda de justicia y Juan Sebastián Chamorro compartió esto en Ginebra en el contexto del Consejo número 52 de Derechos Humanos de la ONU cinco escarcelados políticos dando nuestros testimonios sobre la violación de las libertades públicas y nuestro encarcelamiento haciendo un llamado a la liberación de los presos políticos y de Nicaragua ahí está Juan Sebastián Chamorro está está Félix Maradiaga está Medardo está Yarixa y está también Solange que son parte de las mujeres también que fueron que estuvieron secuestradas por la dictadura y bueno estas son parte de las imágenes que han compartido en sus redes sociales Juan Sebastián Chamorro Medardo Maidena y Félix Maradiaga cierro mis comentarios y voy a la pausa y vuelvo con el doctor Guillermo Bell para hablar de la ruptura o la suspensión de relaciones diplomáticas entre la dictadura y el Vaticano que fue confirmado por los huarangos por la dictadura huaranga ayer domingo antes Monseñor Álvarez que se encuentra desaparecido más de un mes sin que nadie sepa realmente dónde está esa voz que han querido apagar no dejamos que se apague aquí está nuevamente en café con voz hablando de las consecuencias que tiene el pastor cuando alza la voz por su pueblo aparecen los nuevos pilatos los nuevos herodes y recuerden esto y que nunca se les olvide nunca ha habido un poderoso que se contente con la proclamación de la verdad se encuentra muchas veces con situaciones adversas con críticas con persecución con señalamientos con contrariedades con condenas de parte del mundo nuevos pilatos nuevos herodes que con cobardía sabiendo que jesucristo es la verdad lo condenan a muerte la historia nunca ha habido un solo poderoso que quede contento cuando se proclama la verdad nunca nunca ha habido un poderoso que se contenta cuando se proclama la verdad gran mensaje del obispo de matagalpa monseñor rolando álvarez que hoy la dictadura mantiene desaparecido y exigimos que muestren fe de vida y que lo liberen no ha cometido delito solamente ha alzado su voz profética antes de la pausa la familia multiservice de nor miami recuerde esa firma está esperando que usted presente sus taxes con ellos y que usted se sienta tranquilo entonces porque presentarlo con la familia multiservice usted debe estar siempre siempre cómodo porque se trata de una firma de gran prestigio de un trabajo extraordinario y que le da muchas oportunidades a la vez el parol humanitario le llenan por una persona gratuitamente por una persona gratuitamente todo el documento así que usted puede ser patrocinador ya me han llamado varios amigos que han hecho el trabajo a través de la familia multiservice y recuerde que también puede usted participar en la rifa del televisor enorme televisor que están rifando cada 15 días y de la camioneta Chevrolet Silverado que está programada para abril así que todo esto solamente con presentar sus taxes con ellos diga que miró este mensaje o este comercial en café con vos y que le ayuden a usted a hacer su parol humanitario llenar el documento que lo apunten en la rifa y recuerde que por cada por cada referido que usted envíe a la familia multiservice le darán 50 dólares por cada referido que usted envíe a la familia multiservice le darán 50 dólares y entonces son varias oportunidades solamente con presentar sus taxes allá en la familia multiservice de nor miami tiene los teléfonos marque de cualquier lugar de los estados unidos lo están esperando para que esté cómodo esté tranquilo con los taxes y tenga la oportunidad de ganar más de un premio de los que están ahí y les he mencionado vamos a la pausa comercial sigale dando me gusta café con voz sus me gusta nos ubican dentro de los más vistos más gustados en redes sociales y plataformas digitales volvemos con el doctor guillermo bell ex asesor de la secretaría general de la oea un diplomático de carrera la ruptura del régimen criminal del vetusto y la patibularia con la santa sede con el vaticano están dorando la píldora con la suspensión que implica este rompimiento vamos a preguntarle al doctor guillermo bell luego de la pausa comercial nicaragüense el destierro o exilio no es renunciar a los derechos humanos y su reclamo no tiene fronteras es un derecho universal tenés derecho a la vida a la educación a la libertad de religión a la libertad de conciencia libertad de pensamiento libertad de opinión y expresión nicaragüense cada país tiene sus normas y leyes y mientras las respetes sin importar tu condición migratoria y por el simple hecho de ser persona gozas de derechos humanos que nadie debe ignorar her no 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 no